La situación de inseguridad está cada vez peor. En la zona sur, en las últimas horas, tenemos más de 4 muertes, secuestros, y además tenemos una ausencia fenomenal del Estado. Víctimas de violación que no consiguen el cerco, víctimas de extorsiones que no consiguen respuesta ni de la justicia ni de la policía. Desgraciadamente estamos viviendo en el medio de una selva en la que el Estado se ha declarado ausente. Hace minutos nada más, muerte en un colectivo. Hace minutos nada más, un secuestro con además pago de rescate. La verdad es que cuánto más tolera la sociedad argentina frente al intento de tapar con publicidad tanta sangre y tanta muerte como se hace desde la provincia de Buenos Aires. Tenemos que cambiar justicia militante en la política por justicia militante contra los delincuentes. Tenemos que cambiar policías que tienen patrulleros desarmados, destartalados, por policías profesionales, capacitados. Y tenemos que cambiar propaganda por política penal. Yo creo que en lugar de ocuparse de si el ministro Fayt está bien o está mal de salud, de lo que se tienen que ocupar, es de ver qué jueces son los que transformaron la puerta giratoria en un deporte nacional. Y están destruyendo la vida en la Argentina a partir de tener en delincuentes reincidentes, asesinatos todos los días, robos todos los días, violaciones todos los días. La Argentina necesita firmeza desde la provincia, desde la nación y desde la justicia para enfrentar el delito.